Hola chicos, buen día. En esta ocasión vamos a revisar un vídeo acerca de la vuelta de campana en el estilo de crawl. Si bien la mayoría ya dominan la vuelta de campana, vamos a ver los movimientos a los que debemos prestar más atención para hacer la vuelta con una mayor rapidez. Vamos a revisar cuatro puntos. El primero, la posición de la cabeza. Debemos evitar ver a la pared durante toda la ejecución de la vuelta. Si cada que nadamos crawl realizamos la vuelta de campana, se van a ir percatando poco a poco que no es necesario buscar la pared con la mirada. Ustedes mismos se van a acostumbrar a la distancia que deben mantener para poder realizar la vuelta. Segundo punto, la flecha. En la natación debemos buscar la manera de arrastrar menos agua poniendo las manos inmediatamente en flecha. Es una manera de cortar el agua. Desde el momento en que los pies dejen la pared, debes poner una flecha desde la punta de las manos hasta la punta de los pies. Tu cuerpo siempre debe de estar tenso. Después de empujarte a la pared, debes esperar a que se termine el impulso para hacer patada de mariposa antes de empezar a nadar crawl. El tercer punto, la fuerza en el tronco. Para poder hacer la vuelta más rápida, es necesario desarrollar fuerza en el tronco, el abdomen y la espalda baja. Son los músculos encargados de dicha fuerza y añadiendo una buena flecha garantiza una vuelta eficiente. El cuarto punto son las rodillas a 90 grados. Para tener un buen empuje de la pared, debes doblar las rodillas a 90 grados. Si las doblas un poco menos, el empuje de la pared será menor y si las doblas de más, te tomará más tiempo empujarte de la pared. Una vuelta de campana con una excelente ejecución les garantiza que van a generar un gran avance y van a reducir el tiempo. Bien chicos, esto es todo por hoy. Les recuerdo que las actividades que deben realizar contarán como calificación y deben ser enviadas el día que toman clase de natación al correo de su grado. Cuídense mucho, que sigan teniendo un bonito día.